SER PODCAST SER PODCAST SER PODCAST ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la última ventana de este 2022 con nuestros cafeteros repartidos ya en las ciudades donde van a celebrar el fin de año. En Radio Zamora Isaias Lafuente. Buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes. Vaya marcha que tienes. ¿Has visto? Sí, sí. Bueno, estupendo. Pero es que no se merece menos esta última ventana del año. Claro que no. Desde Radio Valencia sonriendo por ahí Mariola Cubel. Hola Mariola. Hola Marta, ¿qué tal? Ya tienes las lentejuelas listas, ¿eh? Yo sí, yo sí. Ya lo sé. Yo sí, yo sí, yo sí. Que me voy a vestir. Pero si Mariola lleva lentejuelas siempre. No, pero oye, hay que vestirse para la ocasión y despedir los años tiene que ser, tiene que celebrarse. Yo cada año lo celebro mejor, fíjate. ¿Mejor que es? Pues hace años no tenía tanto ánimo y ahora lo celebro porque nunca se sabe. Más conscientemente, ¿no? Sí. Y entonces hay que celebrarlo con los tuyos, con la gente que te gusta, con bueno, con con un buen ambiente. Si no, familiar, amistoso, el que sea. Pero sí, sí. Y hay que sonreír, chicos, en fin de año. Sí, sí. Con lentejuelas y sin lentejuelas, Marta. ¿Y Zahías tú lentejuelas? Hombre. No, yo lentejuelas no me pongo. Si ahora me dice que sí, me muero. Además, es el día que tengo celebrado, que tengo reservado, digamos, para celebrarlo con la familia La Fuente, con mi familia, ¿no? Desde hace muchos años. Y entonces, pues, cada año buscamos un sitio en el que quepamos todos. Porque sois un montón. Que no es muy fácil. Claro. Y lo hacemos. Y para eso nos hemos venido aquí a la provincia de Zamora a celebrar este final de año 2022. Bueno, hemos invitado nuestra crítica audiovisual de cabecera para tomar café. Para que nos cuentes, Mariola, ¿cuál es el mejor plan audiovisual para ver las campanadas mañana? Bueno, yo te digo el mío. Yo siempre lo veo todo. Hago mucho zapping. La gente que está conmigo se agobia un poco porque les desespero. Porque justo antes de... Yo lo veo todo, ¿eh? Veo el especial que prepara habitualmente La Uno. Voy haciendo zapping en las cadenas generalistas. Ahí sí que me meto en vena la teleconvencional. Y después ya me paro en las campanadas que siempre me paro en La Uno. Hasta ahora porque... ¿Uy? Sí, porque como el traje rojo de Ana y Gartiburu hecho por Lorenzo Caprilli para mí era una cita casi casi mítica. Este año sabéis que no va a estar. Ha estado más de 20 años presentando las uvas. Exactamente. Que por cierto, deciros que acaban de anunciar Ibai, el... Ibai. Ibai Llanos que va a estar con él en su canal de Twitch. Sabéis que ya el año pasado ya estuvo Ramón García, el mítico Ramón García y acaba de anunciar que le ha invitado a que se una al dúo y estará con ellos. No sé exactamente, no se sabe muy bien cómo lo harán, pero vamos, que van a estar allí, pasan de la tele absolutamente convencional y tradicional, Isaías, a ese mundo de Twitch tan particular ya y tan, en fin, y tampoco de ellos en ese sentido. Porque sabéis que este año no está... Estaba pensando, que ya sabes que a mí me gusta jugar con las palabras. A Ane y Gartiburo le ha pasado lo mismo que a la selección española de fútbol que es que no ha llegado a los cuartos este año. Ay. No, no va a llegar. Muy bueno, Isaías. No, muy bueno. Bueno, sabéis que hay cierta controversia con eso porque, bueno, se supone que no lo hace por ciertas desavenencias dentro de la casa que por sus apariciones en otras cadenas como su participación en Tu cara me suena y en Telemadrid y tal, pues digamos que la casa consideró que quizá no era la más indicada para seguir presentando las campanadas. Es una cosa un poco, ya os digo, muy interna y tiene como diferentes flecos, pero básicamente es este el titular. Entonces, a mí este año tres personas, no sé qué pensáis vosotros, me vi tres personas y me parecen demasiadas porque sabéis que estará Ana Obregón y Los Morancos y todos tres ahí, no sé, pero bueno, yo lo veré, yo lo veré ahí por eliminación, ¿no? ¿Vosotros dónde lo veis? Isaías, tú, Marta. Yo normalmente en la 1 también. Lo que me pille, normalmente lo suelo ver en la 1, normalmente lo suelo ver en la 1 y siempre tengo una duda, Mariola, con respecto a esto, tú eres la experta en televisión, es decir, por un lado está bien la tradición de ver siempre al mismo presentador o presentadoras recibiendo el año y por otro lado dices, pues a lo mejor cada año tendría que ser una persona diferente, no lo sé. ¿Dices en la misma cadena? Sí, sí, en la misma cadena. Sí, bueno, esto, las cadenas son muy, a ver, la programación televisiva de fin de año tiene una cosa básica que es la tradición y por experiencia de las cadenas que lo han hecho se demuestra que la gente no quiere innovar, o sea, no les gusta mucho las cosas así un poco más estrambóticas o un poco más extravagantes el día de fin de año. Tú quieres ver las campanadas normal, sin estridencia, sin demasiados cambios. Yo creo que eso demuestra que, o sea, eso se demuestra con esa especie de perseverancia desde luego de la española. Yo no recuerdo, yo no recuerdo a nadie antes que a Neigar Tiburo, no sé vosotros, mis aías, tú y yo que somos mayores, sí, sí, yo hombre, Ana Obregón y Ramón García, ¿no? Ana Obregón y, pues antes ya no recuerdo nada más. O sea, a Neigar Tiburo no recuerdo nada más. Yo creo que Laura Valenzuela presentó. Bueno, no, pero eso yo, vamos, no nos acordamos de eso, Isaías. Y tú desde luego, Marta, tampoco. Yo me acuerdo de Maciel con el La La La. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, lo que es casi, casi tradición ya en Nochevieja desde hace algunos años es un programa que muchos en los que me incluyo esperamos. ¿Cómo que salir? ¿En Nochevieja? ¿En el reloj de antaño como de año en año? ¿Salirá qué? Y ya empiezo a mear y me echo a reír. ¿A dónde vas a ir tú? ¿Tú has visto los precios? ¿Tú has visto los precios? Maravillosos. Presentado por Virginia Díaz que mezcla actuaciones de antaño con unos rótulos ingeniosos? No. Lo siguiente, obra de los guionistas Antonio Vicente y Pablo González Batista. Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué alegría escucharte. Oye, Cachito ya está para quedarse, ¿no? Ya lleváis... ¿Cuántos años? Por supuesto, pues llevamos en la noche vieja por lo menos 5 o 6. A mí se me ha hecho largo, ¿eh? Llevamos 5 o 6 y en la temporada regular ya 10 temporadas seguidas. Y os estaba escuchando pensando qué os ibais a poner en noche vieja. Lo bueno de ver Cachitos es que es en pijama. Quiero decir, no hay que echarle mucha imaginación. Puedes usar pijama de lentejuelas si eres arriesgado. Claro. O de lencería que ahora hay pijamas que te los puedes poner por la calle, Pablo. ¿Sabes? Efectivamente. Pijamas de arreglado pero informal, ¿no? ¿Dices tú? Sí, sí. O lentejuelas y pantuflas que también. Esto es. O pijama y tacones. Esas dos combinaciones a mí me parecen perfectas. Bueno, el caso es que Cachitos... Yo decía que... Dime, cuéntame. Dí, 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 Pablo. Que Cachitos... No, digo que hay como muchas así el fin de año y el paso del año viejo al año nuevo está siempre ligado a muchas tradiciones, ¿no? Y todas como a las que hay que ir o muy bien vestido o muy bien preparado, ¿no? Los saltos de esquí. El concierto de año nuevo en Viena. Cachitos con pijama y con la copa en la mano. No hay muchas tradiciones que se pueden hacer así. O sea que... Y además, la gente se suele hacer propósitos de año nuevo. De, venga, este año que empieza voy a leer mucho más y a escuchar más música. Bueno, pues Cachitos tienen las dos cosas. Empiezas el año escuchando música normalmente buena y leyendo chistes normalmente malos. Es que habéis dado con la clave para que todo el mundo disfrute que es humor y música, ¿no? Absolutamente. Y además Cachitos tiene esa cosa como transversal, ¿no? El hecho de que es música para todas las generaciones y de todas las generaciones y chistes o, bueno, humor que pretende hacer referencia y hablar directamente a gente de muchas generaciones distintas. Entonces, a nosotros nos gusta un poco presumir de que Cachitos es de las pocas ofertas televisivas. Bueno, los morancos y las campanadas también reúnen a toda la familia delante de la tele, ¿no? Pero esa posibilidad de poder ver la tele delante de tu abuela y que tú te sientas interpelado y sepas que ella también lo está, ¿no? O que ella te pueda explicar quién era Nino Bravo y tú poderle contar quién es Bad Bunny, ¿no? Porque Cachitos tiene eso, que podemos poner a Nino Bravo después de Bad Bunny y no se nos caen las lentejuelas. No, pero es verdad que habéis conseguido... Después está la distorsión mental que tenéis vosotros, ¿no? Porque yo tengo la sensación cuando veo vuestro programa, primero, de que cuando me jubile lo que quiero ser de mayor es Pablo para hacer los rótulos de Cachitos. Hombre, por supuesto. En segundo lugar, que viendo las imágenes tan provocadoras que siempre incluís en Cachitos, a mí se me ocurren un montón de cosas, pero vosotros siempre salís por un ángulo que, vamos, ni se me hubiera ocurrido pensar. Bueno, tú lo has llamado distorsión, Isaías, yo te lo agradezco. Sí. Yo a veces lo llamo enfermedad. Nosotros... Y también, vamos a ser sinceros, ¿vale? También es tiempo. Es decir, nosotros, a diferencia de la gente que ve Cachitos, que obviamente lo ve a tiempo real y su reacción o su pensamiento es el primero que le viene a la cabeza, nosotros tenemos la oportunidad que a veces te digo que es casi una carga de poder ver las imágenes muchas veces y poder pensar no solo en la primera idea, sino a veces en la segunda, en la tercera, en la cuarta. Por eso a veces el retruécano, el giro lingüístico y humorístico es tan loco, ¿no? Nosotros hay truco. Es decir, podemos ver las imágenes en cámara lenta, ¿no? Somos como los narradores de fútbol que es más fácil narrar siempre la repetición que la primera jugada, ¿no? Pero es verdad que estamos un poco un poco locos y además después de tantos años haciendo este trabajo por la mera intención de no repetirnos acabamos volviéndonos cada vez un poco más rebuscados y el chiste es todavía más loco. ¿Tenéis algún tipo de norma para escribir los rótulos? Para mí la norma es intentar hacer un humor que sea comprensible a varios niveles, aunque es verdad que hay chistes que están dirigidos concretamente a una generación y eso también funciona muy bien porque la gente se siente interpelada muy directamente y luego que el buen gusto un poco o el sentido común si quieres. No tenemos ningún tipo de censura, de hecho este año creo que se va a poder comparar perfectamente a nivel político ninguna. nuestra única censura es convencer a Jero el director que es catalán y que no pilla la mitad de los chistes no digo que porque sea catalán no digo que haya relación directa. ¿Entonces por qué? No, bueno, no sé porque Jero tiene un humor muy particular entonces tenemos unas me encantaría que vierais cómo son nuestros guiones porque pasamos una primera lista de rótulos y Jero en los comentarios va poniendo ¿y esto por qué? ¿y esto no lo pillo? ¿y esto por qué? Entonces se genera un debate interno en el que a lo mejor yo le pongo pues un fragmento de una película que he usado como referencia fotos, chistes o directamente maldiciones hay veces que le maldigo directamente digo mira Jero esto me ha costado muchísimo pensarlo porque Isaías parece un trabajo muy divertido el de escribir rótulos pero es un poco yo cuando lo cuento a mis amigos les digo mi imagen mental es la del final del show de Truman cuando Truman llega al final del mar y toca esa pared que sabe que ya no hay nada más allá pues yo eso en mi cabeza digo vale ya no o sea soy completamente incapaz de explorar más allá entonces tengo que levantarme darme una vuelta beber algo a ser posible y volverme a sentar en la silla renovado porque de verdad que es desgastante no os podéis imaginar cuánto lo que pasa es que sabes que al resto nos pues eso nos haces disfrutar mucho yo no sé y lo voy a introducir en la conversación si hay un lugar más aburrido televisivamente hablando el día 31 que Reino Unido Begoña Arce buenas tardes hola buenas tardes toma frase no hay que ofender tampoco Marta es lo que me han trasladado Begoña ¿qué les pasa a los ingleses? pues mira yo creo que no hay tanta costumbre de el 31 de diciembre reunir a toda la familia y en torno a la televisión yo creo que eso se ha perdido hace ya mucho tiempo ¿ah sí? yo tengo la impresión es decir pues es un día más de salir por ahí de reunirte con amigos de estar de fiesta la gente sí conecta en el momento de ver las campanadas que no tienen mayor historia es decir por ejemplo la BBC va a hacer un programa que está enlatado dividido en dos partes que es un musical que este año va a cargo de Sunrider que es el cantante británico que presentó el festival en Eurovisión exactamente él va a llevar a sus amigos entonces el programa que está ya hecho empieza a las once y media de la noche a las doce paran sale el Big Ben salen los fuegos artificiales ¿no hay nadie que presenta? no hay nadie que presenta hay una voz en off y entonces tú tú lo vas viendo vas escuchando todos los sonidos dura diez minutos exactamente las personas que están allí viéndolo en directo al lado del río Támesis pues se lo están pasando muy bien y también se les escucha pero es todo por ejemplo ITV también lo retransmite pero solo conecta dos minutos y antes son los últimos dos minutos del año o sea no son las doce primeras campanadas como aquí sino la cuenta atrás para el nuevo año no 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 hay un informativo normal y corriente a las doce a las doce menos veinte de la noche o sea aquí no está viendo un informativo a las doce menos veinte de la noche y a las doce a las doce conectan con las campanadas duran las campanadas exactamente dos minutos pim pum pam pam y se acabó y entonces empieza otro rollo que no es informativo pero que podría serlo y es y es todo lo que hay especial en cuanto a campanadas es decir aquí ni trajes ni presentadores ni todo esto ni pedroches ni nada no ni pedroches no 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 eso nada eso es todo un folclore como más latino me da también vamos a preguntárselo también a Joan Solés Joan buenas tardes feliz año a todos buenas tardes buenas sera en Italia que sois divertidos aburridos bueno aquí los italianos no toman uvas que es algo como muy de España tampoco hay campanadas celebran el año nuevo con un brindis tras la cuenta atrás de medianoche generalmente siguiendo la transmisión de las televisiones la RAI retransmite alguna de las muchas fiestas desde alguna plaza mayor de una ciudad casi cada año desde el sur porque la meteorología acompaña en esta ocasión sin embargo el frío no ha llegado todavía y la ciudad elegida es Perugia en el centro de Italia espectáculo música como nunca baile de los asistentes mucho espumante como llaman aquí al champán juegos artificiales muchas actuaciones y orquestas todo en directo actuarán esta noche en RAI uno nada menos que 13 grupos musicales y cantantes entre ellos Ibas Daniki y Humberto Totsi todo en directo en las cadenas privadas en cambio también hay fiesta música baile pero en fin uno tiene la sospecha no sé de que todo o parte de la transmisión de estas privadas pues ha sido grabada previamente Pablo igual Cachitos es un formato exportable a otros países absolutamente yo los juegos de palabras en italiano se me dan un poco peor pero podemos intentarlo es verdad que la fórmula además estoy seguro de que Rayo no debe tener un archivo por lo menos tan nutrido como el de televisión española y esa cosa como de aprovechar la mirada nostálgica sobre el material generado por la propia casa y con esa idea de revisitar que al final es que lo hacemos todos en cachitos y por de cachitos que es un poco mirar los álbumes de foto de nuestros padres o de nuestros abuelos y decir cómo es posible que fuéramos que lleváramos estas pintas que hiciéramos estas cosas es decir la nostalgia y esa mirada desde la actualidad al pasado funcionaría exactamente igual de bien en Italia en el Reino Unido por lo que por lo que estoy escuchando que bueno oye dejadme que os diga una cosa en Italia continuamente la RAI las televisiones están reproduciendo imágenes o programas de los años 60 de los años 70 de los años 80 con los grandes cantantes de la época no nos engañemos además es muy barato oye Joan efectivamente Joan quería preguntarte desde Zamora qué pasaría si se muere el Papa Emérito a las 12 menos 5 bueno lo contaríamos en la SER que te parece te refiero a la televisión italiana bueno seguramente seguramente se daría la información y se mezclaría un poco todo pero vamos la fiesta seguramente continuaría aquí lo contaríamos en la SER porque déjame que diga que Juan Carlos Ortega y un montón de invitados también van a dar las campanadas entre ellos entre esos invitados está el canca bueno Pablo Pablo González Batista muchísimas gracias por asomarte a la ventana y descansa ya ya puedes descansar un abrazo grande un beso un besito feliz año a todos igualmente ahora que llega ya el final de este año dos mil y pico nos toca mirar hacia atrás y recordar que hemos vivido para tratar de mejorar y que no pasen los de siempre sin más demorar aquí van mis propósitos del año que viene Begoña ¿tú cuántos años llevas en Londres? uy llevo veintimuchos veintimuchos Joanito en Roma veintitrés veintitrés veinticuatro en el dos mil veintitrés ¿seguís tomando las uvas todos los treinta y unos de diciembre? bueno mira en mi caso montamos una cena en la corresponsalía aquí en Roma vamos a ser diez cinco parejas mixtas con una cena también mixta italiana española un poco de todo seguiremos la RAI pero a medianoche vamos a seguir las campanadas desde la Plaza del Sol de Madrid y sí vamos a tomar uvas que además estos días están aquí aquí de oferta a muy buen precio a los italianos acostumbrados por estas fechas a comer lentejas porque dicen traen buena suerte pues les fascina eso de que la buena suerte llegue con las uvas a medianoche ¿tú Begoña? yo si estoy rodeada de británicos en absoluto porque no lo entienden me miran con una cara a veces lo he hecho yo sola y piensan que me voy a ser loca eso sí es triste eso sí es triste y luego también con el cambio horario pues a veces he tenido dobles campanadas primero las españolas que conectábamos y después aquí las británicas es que que tienen las tradiciones que todos los españoles que viven fuera se comen de una forma u otra así como pueden como dice Bego hay veces solas incluso las doce uvas lo que no sé si haríamos esto con tanto ahínco si nos cambiaran las uvas por otra cosa por ejemplo por gajos de mandarina porque es lo que propone el ayuntamiento de Castellón a sus vecinos que celebren el día 31 con un producto local y de temporada Fernando Navarro es concejal de transición ecológica del ayuntamiento de Castellón Fernando buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo estáis? ¿triunfa entonces esa propuesta de los doce gajos de mandarina en vez de doce uvas? bueno está feo que diga yo si triunfa o no yo creo que por lo menos es una campaña interesante que nos hace pensar en lo que consumimos en nuestro día a día y bueno y que nos hayáis llamado desde la ventana para comentar la campaña ya es un buen síntoma de que está teniendo ciertos resultados y sí que es verdad que llevamos unos años en Hacienda y todos los días 31 pues hay gente que por Twitter o por Instagram o por WhatsApp sí que nos comparte fotos de que en lugar de con uvas lo está haciendo con gajos de clementina no sé si por compromiso con el producto de proximidad o porque es más fácil mañana se lo he hecho ¿tú lo has hecho? yo se lo he hecho hubo también en Valencia una Fernández no sé si lo recuerdas una iniciativa se puso bastante de moda y yo ese año lo hice y muy bien o sea es una es un momento muy agradable lo de estas bandarinas oye sí 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 la verdad es que lo comentábamos antes es más fácil es verdad que no es una iniciativa novedosa el Ayuntamiento de Castellón nosotros lo vimos de alguna cooperativa de Poraquiceroa que también lo de Poraquiceroa que lo estaba haciendo y estuvimos un poco investigando el origen de la costumbre de las uvas también le dimos que no sé si es en Perú o no sé en qué país de Latinoamérica lo hacen con pasas o con algún otro fruto sé no recuerdo y dijimos pues a lo mejor tiene sentido intentar que aunque sea minoritario pues que la gente de la ciudad tenga una alternativa a las uvas y que sea un consumo de proximidad y sobre todo pues también en una realidad del sector cítrico la valenciana y de Castellón pues que este año con la crisis energética y con los precios de las materias primas pero que ya vive una crisis de viabilidad económica pues muy muy acentuada como se entere el alcalde de Vigo va a subir la apuesta y van a comer melones el próximo año en Vigo y en Jaén como punda la iniciativa pues aceitunas también igual igual si Abel se lanza con los melones algún colegio de nutricionistas tiene que intervenir y decirle que no pero bueno tampoco se trata de competir la uva también es de la zona sur de la comunidad valenciana evidentemente es una costumbre mucho más asentada que nuestra propuesta de hacerlo con gajos de Clementina y es una anécdota pero que al menos sirve para pensar lo que comemos de dónde viene y cuánta economía genera en nuestro territorio está muy bien Fernando Navarro pues muchísimas gracias y que lo pasen bien un feliz año un abrazo a vosotros y feliz año a todos los oyentes de Brasil igualmente Marta dime tenemos tiempo porque quisiera comentaros que bueno la medianoche de fin de año en las calles de las ciudades de Italia pues es muy ruidosa hasta el punto que llega a ser algo peligrosa con el lanzamiento de petardos y cohetes en vertical y en horizontal ¿no? o en Nápoles donde la tradición impone lanzar los cacharros viejos por la ventana es decir puede caerte una sartén o una lavadora estropeada lo que sea todo lo cual casi cada año genera la primera noticia del día del año centenares de quemados y heridos incluso fallecidos yo recuerdo por ejemplo en el 2001 fue la primera crónica de Internacional de la SER un balance de cuatro muertos y 952 heridos bueno desde entonces las autoridades italianas los ayuntamientos la policía han restringido muchísimos los desmanes de la noche de fin de año y bueno se espera que se vayan moderando los comportamientos de la gente esperemos esperemos estamos en la cuenta atrás para acabar el mes y diciembre es nuestra palabra del día la palabra del día con Isaías la fuente pues sí Marta vamos agotando el año y vamos apurando las últimas horas de diciembre que es un mes de nombre paradójico y por eso lo hemos escogido porque igual que tenemos que corregir a un niño el pretérito andé por anduve tenemos que enseñarle que este mes que tiene nombre que nos suena a décimo en realidad es nuestro mes duodécimo sucede también con septiembre con octubre y con noviembre que llevan el ordinal descolocado marcado a fuego es una herencia más de nuestros antepasados romanos a los que conoce bien Joan Solés y de su antiguo calendario de diez meses cuando más tarde incluyeron otros dos meses para ajustar el calendario anual al tiempo que la tierra tarda en orbitar alrededor del sol no se les ocurrió ponerlos al final sino al principio del año y ahí quedó la paradoja para siempre y después cuando el papa Gregorio XIII estableció en el siglo XVI el calendario actual que corregía las inexactitudes del calendario romano introduciendo los años bisiestos por ejemplo resulta que no tocó el nombre de los meses y ahí surgió una nueva paradoja un calendario cristiano con nombres que evocan antiguos dioses paganos césares romanos y números ordinales que no se corresponden con su orden como este mes de diciembre al que mañana diremos adiós mañana diremos adiós al mes de diciembre y al año 2022 ahora de momento nos despedimos de Begoña y de Joan que paséis un muy feliz año compañeros nos escuchamos el año que viene feliz año y feliz 2023 igualmente un beso la ventana suscríbete heaven I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek son las 5 menos 20 las 4 menos 20 en Canarias estamos tomando café con Isaias Lafuente y con Mariola Cubel si decía Mariola al empezar el programa yo esta noche vieja lo voy a celebrar conscientemente hay que sonreír algo Mariola que parece fácil y que parece que no sale de forma natural casi casi como un reflejo pero que para algunas personas no lo es tanto y otras quizás no le prestamos la atención que merece por eso nos ha llamado la atención que el psiquiatra Luis Rojas Marcos proponga para estas fechas brindar por eso brindar por el humor Luis Rojas Marcos buenas tardes buenas tardes Marta gracias por invitarme al programa al revés gracias a usted por asomarse a la ventana porque es importante que brindemos por el humor es muy importante el humor es una especie de purgante que nos libera de sentimientos negativos de la ansiedad incluso de la de la tristeza y comprendo que no sea fácil pensar en el sentido del humor pero en esos momentos pero es muy útil muy útil nos ayuda a tratar con las incongruencias de la vida con las contrariedades y luego pues produce la risa y la risa es muy sana desde el punto de vista físico ayuda al corazón nos ayuda desde el punto de vista emocional no cabe duda que la risa pues eso implica una alegría un estar contentos y luego desde el punto de vista social pues es contagiosa luego nos va a conectar con las personas que nos rodean ¿y el mal humor se puede tratar a esas personas que están gruñendo todo el rato a las que todo les parece mal ¿tienen remedio o hay que resignarse a que sean así? no, no tienen remedio pero claro el primer paso Marta es que sean conscientes ¿verdad? de que tienen ese problema hay personas que sufren de alguna forma pero que no no lo ven como un problema y al no verlo como un problema pues tampoco hacen toman medidas para superarlo o corregirlo luego esas personas de mal humor crónico pues una vez que se dan cuenta yo tengo un problema pues estoy siempre de mal humor entonces el paso siguiente ¿qué puedo hacer para mejorar mi estado de ánimo? y una vez que nos hacemos esta pregunta pues podemos por ejemplo podemos fomentar ese sentido del humor que nos ayuda a ver las contrariedades de la vida y como decía antes pues al reírnos pues nos conecta con los demás de una forma positiva Luis ¿el sentido del humor se hereda o se aprende sencillamente? bueno hay una actitud ¿verdad? que heredamos llevamos en los genes digamos un 30 o 40% ¿verdad? pues ya viene de los genes pero la mayor parte del sentido del humor es algo que desarrollamos normalmente a lo largo de la infancia de la adolescencia y digamos pues eso pues cuando somos ya mayores como es mi caso pues lo utilizamos para eso para tratar con esas incongruencias de la vida ¿no? yo siempre cuento como un ejemplo un día con mi madre que mi madre para mí fue un ángel ¿verdad? me ayudó mucho a lo largo de la vida y teníamos muy buena relación y un día le pregunté mamá el día que te mueras ¿qué prefieres? ¿que te enterremos o te incineremos? y me miró así con una sonrisa y me dice Luis dame una sorpresa genial y los dos pusimos a reír Luis yo quiero saber mire yo el año pasado tuve un duelo importantísimo una pérdida importantísima y en el duelo me ayudó de una manera increíble el sentido del humor el que me unía con la persona que se marchó y el que desarrollé durante un tiempo para poder sobrevenirme o sea para poder sobreponerme al duelo ¿eso está estudiado? ¿es así? bueno sí eso es así ¿verdad? y en tu caso Marta pues obviamente es un muy buen ejemplo de algo que yo también suelo decir que en todos los botiquines de urgencia conviene llevar siempre una dosis de sentido del humor porque nos ayuda eso a conectarnos con los demás pero también nos ayuda a cambiar nuestro estado de tristeza o de incertidumbre o incluso ansiedad está demostrado por ejemplo que las personas con enfermedades crónicas que tienen un buen sentido del humor pues viven más un último estudio que hemos hecho con pacientes que utilizan riñón artificial estos pacientes que tienen una tendencia a eso al sentido del humor pues lo lleva mejor y viven más tiempo ¿no? luego es algo que tenemos y debemos de practicar ¿no? yo creo que el valor yo creo que el valor terapéutico del sentido del humor se demuestra en los sanatorios por ejemplo en un velatorio el duelo es muy pesado hasta que alguien recuerda una anécdota divertida del que se ha ido o cuenta un chiste y entonces de repente se rompe todo eso y empieza a ser el duelo por supuesto continúa pero se vive de una manera distinta es verdad así es lo has descrito muy bien me hace recordar al psiquiatra Víctor Frank que estuvo en un campo de concentración durante un par de años y impuso que todos los días tenían que sacar una anécdota que les hiciera reír el sentido del humor en esas condiciones tan difíciles como pueda ser estar en la cárcel o en un campo de concentración pues ayuda a sobrevivir indudablemente y además del sentido del humor Luis si tuviéramos que hacer una lista de propósitos para nuestro bienestar en 2023 ¿por dónde empezaría o seguiría? ya ponemos el sentido del humor pero ¿qué más? Bueno yo diría que algo muy importante es hablar hablar el comunicarnos hablar hablarle al perro al gato a los pajaritos al hablar pues entendemos mejor lo que estamos sintiendo que a veces lo que sentimos no está claro y es confuso ¿no? y entonces al hablar y hablar solos yo comprendo que esté mal visto la idea de hablar uno solas en alto ¿no? pero es muy sano no nos lo enseñan en el colegio cuando somos pequeños nos enseñan yo recuerdo que me enseñaban mira Luis pide las cosas por favor da las gracias no interrumpas pero no me enseñaban y yo creo que todavía tampoco lo enseñan y cuando te hables a ti mismo que te vas a hablar y es muy sano pues háblate con cariño háblate con 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 comprensión luego hablar sería otro 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 consejo ¿no? y luego pues el 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 conectarnos con los demás el el ejercicio físico ayuda a muchas personas también o sea que hay una lista muy básica ¿verdad? que tenemos el sentido del humor el hablar el hablarnos el relacionarnos con los demás y luego pues la 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 los placeres que nos ayudan a través de los sentidos ¿verdad? una una buena comida algo que nos guste el otro día pues me decían que las croquetas por ejemplo pues ayudaban mucho así estoy yo esta tarde que me he comido un par de croquetas muy estupendas pues Luis Rojas Marcos mire ¿sabe lo que me estaba pensando mientras la escuchaba? el caso de la panadera de Bilbao con la que hablamos esta semana que puso un cartel en la panadería en el que pide a sus clientes que cuelguen el móvil al entrar porque dice que la gente ya ni ni les saluda ni les mira a los ojos ni les da las gracias cuando va a comprar el pan y es esto lo que usted está diciendo pues si no cabe duda que el móvil es muy útil pero el uso que hacemos del móvil a veces pues interfiere con nuestra capacidad para relacionarnos o para relajarnos y disfrutar esos pequeños que llamamos pequeños momentos pero que son tan importantes a la hora de alegrar nuestra vida Luis Rojas Marcos muchísimas gracias por asomarse a la ventana y que pase muy feliz año y un besazo hasta Nueva York muchas gracias por invitarme un gran abrazo Marta como sigas poniendo esta música me pongo las lentejuelas antes que Mariola pero no no es que menudo acierto es que son tres tres canciones que lo has clavado yo estoy a punto de levantarme y ponerme aquí a hacer piruetas Marta del Vado es que estamos mira están aquí Alicia y Elena a tope porque estamos en el mood ya de fin de año total y por si alguien no ha escrito aún la carta de los reyes por si necesitan recomendaciones Olga Nebra buenas tardes muy buenas tardes vamos a hacer una lista de regalos los más top 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 de cara a reyes sí porque a ver sí porque muchas veces dices papá Noel no me ha traído no me ha traído lo que yo quería bueno pues esta es la segunda oportunidad vamos a ver lo que podemos ayudar a los reyes magos ¿vale? ¿por dónde empezamos? vamos a empezar por cómo no por la tecnología que es lo más es el top todo el mundo tiene consolas las tablets videojuego y sobre todo los smartphones eso que te mide todo a mí tengo que decir que me agobia un poquito porque te agobia o sea te agobia digo te mide los latidos la calidad del sueño cuando entras cuando sales ¿vale? es una vocecita tecnológica esa vocecita que tienes en la cabeza pues tecnológica me parece que es el gran regalo top para mí no lo es pero es el top ¿vale? tú ya dejas lo tuyo ahí para que los reyes escuchen claro claro porque yo la he hecho aún no sé si Mariola y Isaías la han hecho la carta ya sí 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 no sabía qué pedir pero la he hecho la he hecho ah la has hecho muy bien luego está Mundo Perfumes que me encanta y Mundo Beauty que no sé si Mariola y Isaías tenéis vosotros vuestra propia petición las cremitas los serums hombre eso siempre yo sin Isaías no sé pero yo desde luego yo estoy enganchada a todo eso claro yo tengo el cajón lleno yo me he hecho pero no sí porque si ya has tenido la piel vamos maravillosa 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 bueno pero eso es un regalazo que siempre he de decir que yo creo que siempre se acierta con eso siempre o sea y tengo que hacer una cosa acertaréis si compráis un pintalabios rojo totalmente ¿verdad? Mariola tú y yo somos de pintalabios rojos por un pintalabios un ruch un ruch pero por supuesto ¿por qué? porque en tiempos de crisis las ventas de los pintalabios se disparan atención porque hay la teoría todo nació a raíz de los atentados del 11M en Madrid porque los empresarios del sector empezaron a ver que las ventas de pintalabios rojos se estaban disparando es un comportamiento que también se registró en la gran depresión en Estados Unidos y Rojas Marcos seguro que hubiese dicho porque lo dicen los expertos que te hace sentir más segura y más atractiva yo tengo que decir una cosa eso es verdad yo como yo siempre llevo los labios rojos yo como me limpio los dientes y pinto los labios rojos en Mariola y ya sales empoderadísima pues yo te tengo que decir una cosa cuando me traiga un pintalabios rojos los reyes magos los denuncio a la OCU o a la fiscalía no lo puedes volver a regalar a Mariola a mí Marta no lleva los labios rojos no yo no pero déjate fluir Isaías oye había otra cosa porque vamos a poner puertas al campo había otra cosa de esto de los pintalabios y de los regalos que decía que el click ¿sabéis? el stick del pintalabios el click que hace cuando se cierra te subía la serotonina ahora estoy diciendo una barbaridad si estuviera Luis Rojas Marcos diría no pero me entendéis subía como el ánimo es como el perro de Pavlov ¿no? haces click sí ese click es verdad que eran tiempos de crisis que se supone que tú te podías comprar el pintalabios porque era dentro de la crisis todo el mundo se puede comprar un pintalabios y ese click te daba como subidón Marta bueno yo en serio sí que tengo que decir que me parece que el pintalabios el tradicional que ahora vienen con pincelillos estas cosas el pintalabios tradicional es uno de los objetos más maravillosos de la historia del diseño me parece que es un objeto precioso es que el top es ese no es el de pincel no, no, claro es la barra de toda la vida barra de labios más regalo más regalo otra cosita son los perfumes y atentos los reyes magos porque que sepan que las colonias de vainilla con o sin purpurina de Victoria's Secret se agotan ¿eh? le digo porque a Papá Noel lo tuve que mandar yo tres o cuatro días y estaban agotados ahí lo dejo que es el top también ese también está en el top juguetes para niños que hay mogollón ¿vale? pero por ejemplo a mí me ha parecido impresionante una réplica que hay el James Bond Aston Martin de V5 de Playmobil que es un lujo es un homenaje es el que conducía James Bond en Goldfinger y va el cochecito y va un James Bond pequeño incorporado para que tú puedas conducir o sea yo creo que es un juego niños mayores ¿sabes? luego la casa de muñecas ese está el top luego casa de muñecas de madera Kaila que yo creyendo que estamos en el mundo tecnológico creía que estas casas no se vendían se venden se vende muchísimo es de un metro de altura tiene tres pisos para explorar todos los detalles colores de habitaciones por ejemplo están las piezas estas de los accesorios pintadas a mano o sea espectacular es como hacerlo sin pero tocando construir los sims pero tocando luego ¿quién no ha hecho perdonadme ¿quién no ha hecho pasteles joyerías? tú no ¿no has hecho con los juguetes pasteles o joyas o helados? de plastilina no de plastilina bueno de plastilina sí claro claro sí de esos juguetes no creía que estabas hablando de repostería yo también a ese nivel no voy vale voy a la cafetería que hay un super cafetería play dough donde puedes ya los niños no van a hacer un café van a ser baristas que ya me parece la bomba claro claro ¿y qué? el regalo estrella claro claro el regalo estrella hay muchísimos más no me ha dejado hablar pero había también juegos auréuticos pero no me lo deja hablar Marta me ha dicho que no pero vamos que no hay tiempo efectivamente vamos al regalo estrella va la super estrella es la freidora mal llamada freidora de aire porque es un hornito no lo digo yo lo dice el nutricionista Juan Revenga que encuentra pocas ventajas que no es una freidora se le llama freidora pero no lo es es un hornito ventajas que tiene que es pequeñito y que si vive solo y no quieres hacer grandes cantidades de alimento ni poner en marcha un gran electrodoméstico como pueda ser el horno que normalmente suele haber en las casas pues que te viene perfecto para pocas personas pero yo y a mí ya se me ha acabado yo utilizaría más todo lo que puedes hacer en esas mal llamadas freidoras de aire porque insisto no lo son lo puedes hacer todas las recetas las puedes hacer en un horno bueno bueno es que no le ha gustado nada no le ha gustado nada dice que es un cacharro la principal parte negativa de verdad es el sinsentido de las cosas que se están diciendo y lo loco que se está volviendo la gente con este tema porque para mí desde luego es como se dice aquí en Aragón un zarrio es decir un cacharro insufrible de acuerdo bueno que que os parece no es más sano no se supone que era más sano es que yo no lo he probado nunca no 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 más sano porque no hay aceite pero como él dice eso te lo puedes hacer ya en el horno claro yo le he preguntado que por qué este boom por qué el boom pues por la moda antigrasa por la falsa moda antigrasa de los años 70 80 del siglo XX claro me refiero porque seguimos empecinados en ella y porque creemos además que nos están engañando porque no es sin aceite es con aceite porque si no le pusiésemos el aceite por la superficie del producto eso se socarraría se pondría negro maravilla me ha dejado muerta me ha dejado muerta pues le ha destrozado el regalo a más de uno hombre yo siento pues ya está pues es cierto terminar este top de ventas alguien que está escribiendo freidora mal dicho hornito de aire no no desmontando mitos hola nebra muchísimas gracias gracias feliz año igualmente mariola cubel muchísimas gracias un besazo isaías marta hasta el año que viene un beso hola un besito isaías tú y yo seguimos luego yo me quedo aquí venga un beso suscríbete a la ventana todos los episodios y contenidos adicionales en la app de cadenaser y en nuestros canales de apple podcast spotify ivox google podcast y youtube escúchanos en directo en la ser de lunes a viernes a las 4 de la tarde cadenaser la radio